Yo quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él, dijo Imelda Garza. Hasta el momento de hoy, los detalles sobre la muerte de Julián Figueroa no son un misterio y es que la misma familia de forma amable salió ante la prensa para hablar respecto a la situación tan delicada que atraviesan. Se desconocían algunos pormenores sobre su partida y de cómo había ocurrido el deceso del joven hasta el día de ayer que su propia esposa habló vía telefónica sobre ello en el programa de espectáculos de primera mano. Le fui a tocar la puerta, no me contestó. Abrí, vi que estaba como dormido, las piernas las tenía cruzadas como él dormía. No había nada diferente, solo que le toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba muy fría. Prendí la luz y vi que tenía la boca morada, comentó la joven. Además, describió que entró en una especie de pánico y al no saber qué hacer, le llamó inmediatamente a Marco Chacón, quien era como un padre para Julián. Fue entonces que él le pidió checar a sus signos vitales. Sin embargo, la también cantante recuerda que estaba muy nerviosa, por lo que mejor llamó emergencias para que los servicios médicos llegaran a auxiliarlo y revisarlo. Pero lamentablemente ya no tenía vida. Asimismo, Ime detalló que cuando encontró a Julián ya sin vida, éste se encontraba en la misma posición que siempre ocupaba para dormir, hecho que le dio paz al suponer que su esposo no sufrió, pues ella cree que se fue soñando con su papá Joan Sebastián y que finalmente se encuentra con él. Lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido y ya estaba en paz. Yo quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él, dijo Imelda Garza. Recordemos que el pasado 8 de abril, el poeta del pueblo habría cumplido razón por la cual Julián le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Ante estas palabras y tras su partida muchos comenzaron a especular que el hijo de Joan Sebastián presintió su muerte y que por ello comenzó a dejar señales en distintos sitios. Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo y proclaman las personas que el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va. Vitupera a los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí, se lee. También distintas versiones apuntaban a que atravesaba por cuadros de depresión agudos y que su estado anímico no era constante. Estas declaraciones fueron retomadas por Gustavo Adolfo Infante en el programa de primera mano emitido el día de ayer, donde además añadió que fue la misma Aime quien le brindó semanas atrás información sobre la crisis que atravesaba Julián. Y si dije que estaba deprimido, ¿por qué yo tenía el conocimiento? Porque yo había platicado precisamente con Imelda Garza y me dijo, él está deprimido, él está muy triste. Por lo que se veía, yo me atrevía a decirlo, comentó el periodista. Gracias. Gracias.